hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono el sonido de las notificaciones de whatsapp en tu iphone 12 12 mini 12 pro y 12 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en nuestro whatsapp vale déjame poner aquí el face id bueno en este caso me pidió la contraseña pero bueno entramos en whatsapp aquí estamos en whatsapp vamos a darle clic aquí ahora en configuración vale le damos clic ahora en notificaciones y aquí dentro de notificaciones tendrás las opciones de sonido vale aquí está le damos clic en sonido vale puedes seleccionar el sonido que quieras para las notificaciones en este caso voy a dejar este mismo el para él por defecto le damos clic en guardar vale y aquí os explico una cosa vale este sonido aquí veis que hay dos tipos de sonidos vale este primero sería los sonidos de las notificaciones de mensajes personales y la otra opción de sonido sería los sonidos de las notificaciones de los grupos de whatsapp vale entonces lo puedes cambiar tu gusto y ya estaría para guardar sólo retrocede hacia atrás bueno ya está guardado vale entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial